Quiere malo, malo, solo moligramos Piensa en el dónde, en el cómo y el cuándo Quiere una vida tranquila al deano Dime en tu vida cuántas putas veces Escuchas disparos o situaciones dispares Si no lo hacemos aquí nunca lo hablamos, perro Ey, sé que a veces me cierro en banda Como si no le da el sol a la planta Una palmera que no se levanta Vio la distancia, con los pies colgando en la última planta La torre de Francia, óptica de sangre, se explica la magia Yo estoy con Tommy, homies, no quiero lumis Tóxicas como Chernobyl, yo ya no quiero Grammys No me interesan putis, los estoy soltando gratis Mejor que tu bullshit, porque no saben hacerlo yo Miran por dónde tengo flow, dámelo todo metálico Luego tiemblan como Parkinson, por eso en esto es mi fucking zone Faso bandan como Pattinson, te la lío como Barsim Ey, para, 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 ¿me estás hablando de clásicos? Una guitarra en el 1970 La mano de un argentino que al mundo entero da la vuelta Situaciones 700, de atracciones en la feria Cajas de galletas, en las que nunca hay galletas De heridas en las dos piernas Yo, está lloviendo mierda en televisión Es droga, que a tonta Mala información, la vida se augura muy corta Al final me tiro todo, una jugada tonta Urdeno mis cartas y lucho aun teniéndolo en contra Pero tú dame un break, que me cargo surfei Mamacita soy rey, no soy Christian, soy Grey Damos micro DJ, que montamos la rape Drogas como Scarface, liándolas, somos King Kong en el Empire State Estamos aquí desde siempre, mejor será que te apartes O te reinventes, o te retractes fuera tu mente Traemos la salsa picante, del infierno como Dante Mejor que quedes ausente, tienes la muerte delante